Ahora, paradójicamente, aparece Evo Morales como quiere ser el salvador del país cuando él es el que ha ido destruyendo tanto la economía como la gobernabilidad en Bolivia. Incorpora un elemento de conflictividad en el país que puede explotar en las próximas semanas. En definitiva, Evo Morales está digitando toda la política del país, está moviendo todas las fichas para volver con violencia o a través de cualquier método a controlar el poder y tener una dictadura, implementar una dictadura en el país. El tema interno del MAS es un tema interno del partido. El país está cada vez en congresos y congresos partidarios y obviamente ninguno de ellos con la respectiva validez para el TSE. Y eso va a generar problemas y la mayor susceptibilidad de la población. Es decir, aquí necesitamos realizar un acuerdo nacional. Ya estamos viendo que hay conflictos aislados. El tema es cuando esos conflictos se unifiquen. Creo que Evo Morales no va a asumir medidas pacíficas de conciliación si se lo traba políticamente. Me parece que va a haber movilizaciones en ese sentido, movilizaciones de protesta por la situación económica que va a tender a agravarse. Yo creo que para agosto, octubre esto podría estallar.